Oye, oye infamosos Rojas y los infamosos del barrio ¿Cómo la gozan con los de Aquino? Oye, Jorge Herrera, el infamoso Yo-Yo Y la pequeña y famosa Edith En Manhattan, Nueva York Oye, oye infamosos Rojas y los infamosos En Brooklyn, el infamoso Tasmania Alex Vicente, el infamoso Jordan Allá en el Bronx ¡Woo! 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 ¡Woo!